Estamos con el preparador físico del Club San José, Jaime Jiménez, si ustedes lo conocen, orureño. Y en esta transmisión desde Quito, Ecuador, y desde el centro norte, donde está hospedado el Club San José del Hotel Mazio, le damos la bienvenida. Profesor Jiménez, un placer saludarlo. El placer es mío totalmente, porque pues estamos acá en un otro lugar de trabajo. Podemos desumir rapidito, ¿cómo fue el viaje hasta Quito? El viaje ha sido bastante pesado. Pesado porque, bueno, pues han sido horarios inusuales de viaje. Hemos salido a las 10 de la noche de Oruro, llegado a las 1 y 15 a La Paz, al Alto. Hemos hecho un check-in, lógicamente, y hemos salido a las 3 de la mañana, 3 y 30 de La Paz, con destino a Bogotá. Bogotá a las 7 de la mañana, la combinación para estar en Quito a las 10 de la mañana. Y en el hotel ya hay instalados a las 11 y 15. Ha sido bastante largo, bastante tedioso, bastante pesado, y por eso mismo los jugadores se han retirado directamente a descansar. Nuestro almuerzo es a las 14, hora de acá. Y nuevamente a descansar, ¿no? Hasta el momento de salir a hacer el reconocimiento de campo. ¿Siempre es positivo reconocer el escenario donde se va a jugar? Desde todo punto de vista, es necesario, además de que la confederación tiene la obligación de darnos el campo, como también nosotros lo vamos a dar seguramente en Oruro. Tenemos de 18 a 18.45, porque son 45 minutos que nos brindan, y lo vamos a aprovechar para poder hacer un reconocimiento y hacer un movimiento físico con los jugadores, porque lo necesitan. Luego, ¿el cronograma para el día del partido? Sí, en la mañana ellos descansan, el desayuno es optativo, y algunos jugadores que no desayunan, algunos que desayunan sí, y se retiran nuevamente a descansar. Pero nosotros estamos saliendo ya de aquí a las 3 de la tarde para estar en el estadio, en el Camarines, preparándonos para ese compromiso que es a las 17.15, horario local. ¿Analizaron al rival? Sí, se ha analizado, hemos visto todo lo que han hecho ellos en este último mes y medio, inclusive en el anterior campeonato. Hemos analizado los videos, hemos analizado los videos de los partidos de práctica que han tenido en su pretemporada. El último compromiso, que ha sido el primer partido de la Liga, que ha perdido con el M.L. Conocemos a toda su gente, conocemos prácticamente uno por uno. Hemos hecho un estudio muy minucioso de todo lo que hacen ellos, de lo que van a presentar inclusive. Y lógicamente, como en todo compromiso, no hay gente, hay jugadores que hay que tomarlos en cuenta o más en cuenta que al resto. ¿Qué podemos decir de San José? Bueno, San José viene preparado. Viene preparado, hemos hecho una pretemporada bastante larga, hemos terminado hace 3 días la pretemporada. Los partidos de la Liga han hecho parte de la pretemporada y todo con la idea siempre de este compromiso internacional. Así que estamos físicamente en un estado ideal, un estado óptimo. Hoy se va a correr bastante, hoy el equipo tiene que correr bastante porque queremos llevarnos los 3 puntos y creemos que es posible. ¿Algún mensaje, Jaime, para finalizar esta entrevista para la afición deportiva que gusta del fútbol? Bueno, decir a la gente que tenga confianza en el equipo, se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. No nos hemos guardado ningún detalle. Lógicamente existen algunos detalles también que nos han faltado llevar adelante. Pero eso no va a ser, hoy sé, para que podamos desempeñarnos como debemos desempeñarnos en el compromiso. Así que les invitamos a que la gente nos acompañe. Hoy va a ser un bonito partido, un partido que va a ser de mucha técnica, de mucho recorrido. Y creo que en ese sentido vamos a ganar todos. Minuto cero en la Copa Sudamericana, transmitiendo en directo desde Quito, Ecuador. Con el auspicio de Prolexbol, promotora de minerales exportables de Bolivia. Hotel Houston, en el corazón de Oruro. Laboratorio Químico VHSR, expertos en análisis de minerales. Don Alipio para su nuevo producto, malla hexagonal. Tunari Service SRL, transporte internacional de carga. Y autobuses Kirquincho, orgullosamente boliviana. Minuto cero en acción.